Desde los gigantescos dinosaurios hasta enormes mamíferos, estos animales eran realmente impresionantes. Algunos de ellos eran tan grandes que ni siquiera podemos imaginar cómo podrían haber existido, pero existieron, y su legado sigue fascinándonos hoy en día. En este top exploraremos algunos de ellos, aprenderemos sobre sus tamaños, sus hábitos y sus misteriosas extinciones. Así que prepárate para asombrarte con algunas de las criaturas más increíbles que jamás hayan caminado o nadado por nuestro planeta. En este video te mostraré los 7 animales más grandes que jamás hayan existido en la Tierra. Las ballenas azules son los mamíferos marinos más grandes que jamás hayan existido en la Tierra. Pueden llegar a medir hasta 30 metros de largo y pesar hasta 200 toneladas. Su corazón es tan grande como un auto y su lengua pesa más que un elefante. Se encuentran en todos los océanos del mundo, pero son más comunes en las aguas frías del Ártico y la Antártida. Se alimentan de krill, un pequeño crustáceo que vive en grandes bancos y pueden filtrar hasta 30 toneladas de él al día. Se dice que son animales muy sociables y viven en grupos de hasta 20 individuos. Son muy vocales y se comunican entre sí mediante una serie de sonidos que solamente ellas pueden hacer. Lamentablemente están en peligro de extinción debido a la caza, la contaminación y la destrucción de su hábitat. A pesar de los esfuerzos de conservación, se estima que solo quedan unas 10.000 ballenas azules en todo el mundo. Imaginemos, ¿qué pasaría si tuviera un depredador que la acechara? Un animal con una boca llena de dientes y se tragara la ballena de un solo bocado. Ya estaría extinta. Las ballenas azules son criaturas fascinantes e impresionantes. Son un recordatorio de la grandeza de la naturaleza y de la importancia de proteger nuestro planeta. El megalodón es un tiburón extinto que vivió hace 2.6 millones de años. Se cree que fue el más grande que jamás haya existido, con una longitud de hasta 20 metros y un peso de hasta 100 toneladas. El megalodón tenía una cabeza enorme y dientes afilados como cuchillos. Se alimentaba de ballenas, delfines y otros grandes animales marinos. Se extinguió hace unos 2.6 millones de años. Se dice que su desaparición fue causada por una combinación de factores, incluyendo el cambio climático y la caza humana. Sin embargo, algunos científicos creen que podría haber sobrevivido hasta nuestros días. En los últimos años, se han reportado varios avistamientos de megalodones. Estos han sido grabados en video y fotografiados, pero ninguno de ellos se ha podido confirmar científicamente. Algunos especialistas creen que estos avistamientos son reales y que todavía podría vivir en los océanos del mundo. Mientras tanto, el misterio del megalodón sigue generando intriga y terror. Es una criatura fascinante que nos recuerda la grandeza y la diversidad de la vida en nuestro planeta. La titanoboa fue la serpiente más grande y más temida que jamás haya existido en la Tierra. Podía alcanzar hasta 15 metros de largo y pesar hasta 2.500 kilogramos. Vivió en Colombia hace unos 60 millones de años, cuando la temperatura global era mucho más cálida que hoy. Era un depredador ápice, lo que significa que no tenía depredadores naturales. Se alimentaba de mamíferos grandes como ciervos, tapires y lo que se cruzara en su camino. Tenía una cola larga y muscular que usaba para atrapar a sus presas y de esta manera estrangularlas con facilidad. Era una serpiente muy rápida y poderosa. Otra manera de matar a sus presas rápidamente era con la brutal fuerza que tenía en sus mandíbulas. Se extinguió hace unos 58 millones de años y se cree que la causa de su desaparición fue un cambio climático que hizo que la temperatura global disminuyera mucho. La Titanoboa es un animal fascinante y misterioso. Es un recordatorio de que la Tierra ha sido un lugar mucho más peligroso en el pasado. El Libiatán es un cetáceo extinto que vivió hace unos 10 millones de años. Era uno de los depredadores más grandes que jamás haya existido en la Tierra. Y su tamaño y fuerza eran comparables a los de un Tyrannosaurus rex. Tenía una cabeza enorme con dientes que medían hasta 36 centímetros de largo. Estos dientes eran tan afilados como navajas y podían fácilmente atravesar la piel y la carne de sus presas. El Libiatán también tenía un cuello muy largo que le permitía atacar desde lejos. Su dieta consistía principalmente en ballenas barbadas como las azules y las ballenas jorobadas. También se cree que cazaba delfines y peces grandes. Se extinguió hace unos 5 millones de años. La causa de su desaparición no se conoce con certeza, pero se cree que pudo haber sido causada por un cambio en el clima. El Libiatán es un animal fascinante que nos da una idea de los increíbles depredadores que alguna vez habitaron la Tierra. Es una prueba de la fuerza y la ferocidad de la naturaleza. Y es un recordatorio de que los humanos no siempre han sido los depredadores dominantes en el planeta. El Arsinoiterium era un animal herbívoro que vivió entre 36 y 23 millones de años atrás. Era uno de los animales más grandes que jamás haya existido en nuestro planeta y se estima que pesaba hasta 4 toneladas. Tenía un cuerpo robusto y una cabeza grande. Dos pares de cuernos. Un par de cuernos largos y puntiagudos en la frente y un par de cuernos más pequeños en la nariz. Sus patas eran cortas y gruesas y tenía una cola no muy corta. Vivía en África y su hábitat incluía bosques, sabanas y pantanos. Se alimentaba de hojas, hierbas y frutos. Se extinguió hace unos 23 millones de años. Las causas de su extinción no están claras. Pero se cree que pudo haber sido debido a cambios climáticos o a la caza por parte de los humanos. El Arsinoiterium es un animal fascinante que nos ayuda a entender la historia de la vida en la Tierra. Es un recordatorio de que la Tierra ha sido un lugar muy diferente en el pasado. Y de que ha habido animales mucho más grandes que cualquier cosa que exista hoy en día. El Diprotodón era un animal enorme que vivió en Australia hace unos 50.000 años. Era del tamaño de un rinoceronte y pesaba hasta 4 toneladas. Tenía un cuerpo robusto, una cabeza pequeña y una cola larga. Sus patas eran cortas y fuertes y sus pies estaban cubiertos de pelo. Tenía dos grandes incisivos en la mandíbula inferior que usaba para arrancar la hierba. Era herbívoro y se alimentaba de plantas, hojas y frutas. Se caracterizaba por ser un animal solitario y pasaba la mayor parte del tiempo pastando en la hierba. Se cree que era muy dócil y que no representaba una amenaza para los humanos. El Diprotodón se extinguió hace unos 50.000 años. La causa de su desaparición no es del todo clara, pero se cree que fue causada por la combinación de factores, incluyendo el cambio climático, la caza y la competencia con otros animales. El Diprotodón es un animal fascinante que nos ayuda a comprender mejor la historia de Australia. Es un recordatorio de que la Tierra ha sido el hogar de animales enormes y que estos pueden desaparecer rápidamente si no tomamos medidas para protegerlos. Los dinosaurios fueron los animales más grandes que jamás hayan existido en la Tierra. Algunos de ellos eran tan grandes que pesaban más que un edificio y medían más de 30 metros de largo. Estos gigantes dominaron la Tierra durante millones de años, pero todos fueron extinguidos por un evento catastrófico. Eran muy diversos y había una gran variedad de formas y tamaños. Algunos de ellos eran herbívoros, mientras que otros eran carnívoros. Tenían largos cuellos y colas, mientras que otros tenían cuernos o espinas. Vivían en todos los continentes y se han encontrado fósiles en todo el mundo. Los dinosaurios siguen siendo un tema de fascinación para las personas. Hay muchos museos y parques que tienen exhibiciones sobre ellos. El misterio de la extinción de los dinosaurios sigue sin resolverse. Algunos científicos creen que fue causada por un asteroide que impactó la Tierra, mientras que otros creen que fue causada por una combinación de factores, como un cambio climático o una explosión volcánica. Sea cual sea la causa, la extinción de los dinosaurios fue un evento catastrófico que tuvo un gran impacto en el planeta. Después de haber conocido estos enormes animales, dime, ¿crees que en algún momento habrá alguno más grande que ellos? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. Adiós.